...constitucional, quiero expresar mi opinión acerca de los graves vicios constitucionales que tiene el proyecto de legalización del aborto, que está en consideración de la Honorable Cámara de Diputados. A la vez quiero expresar la necesidad de que el Congreso cumpla con la manda constitucional que le impone el artículo 75, inciso 23, y ponga en marcha el plan de seguridad social allí previsto para amparar tanto la vida de la madre como la de la persona por nacer que atraviesa situaciones de vulnerabilidad. Considero que el proyecto de ley que se ha presentado para legalizar el aborto es gravemente inconstitucional, no puede ser aprobado por la Cámara de Diputados y debe ser rechazado. Fundamento mi postura en los siguientes cuatro argumentos. Primero, el desconocimiento del principio de la igual e inviolable dignidad de la persona humana. Todo el sistema político y jurídico de una democracia constitucional se funda en el principio de la igual e inviolable dignidad de la persona humana. Cada una de ellas, incluidas las personas por nacer, son un fin en sí mismo, un sujeto, no un objeto, alguien, no meramente algo. Esta dignidad es originariamente igual y común a todos los seres humanos. Una democracia no admite ciudadanos de segunda categoría, cuya dignidad se considere de un grado inferior a la del resto y cuyos derechos esenciales no merezcan igual protección que el resto de las personas. Nada hay más democrático y universal que este principio fundamental de la igual e inviolable dignidad de la persona humana. Esa dignidad y los derechos fundamentales que de ella dimanan son inviolables. La persona humana, también el niño y la niña por nacer, no pueden ser utilizadas como mero medio. No es jurídicamente legítimo disponer como si fueran un mero objeto para cumplir la voluntad o los deseos de otra persona. Este es el error más grave y profundo del proyecto de ley. El desconocer la igual e inviolable dignidad de las personas por nacer a pesar de los fundamentos antropológicos, médicos, jurídicos y normativos que reconocen y fundamentan esa dignidad. Si se sanciona este proyecto de ley, las personas por nacer, niños y niñas por nacer, pasarán a ser personas de segunda categoría, lo que desafía por completo el mismo concepto de persona humana y el principio de su eminente dignidad. Resulta absolutamente contradictorio el expreso reconocimiento de la existencia de una persona humana desde el momento mismo de la concepción, como se realiza en nuestra Constitución y recientemente en el Código Civil, con cualquier decisión legislativa que autorice su eliminación o exterminio intencional y directo. Segundo, la pulverización del derecho a la vida de las personas por nacer. El artículo 28 de la Constitución establece que los derechos que reconoce el texto constitucional no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Todas y cada una de las leyes que dicta el Congreso debe respetar el contenido esencial de los derechos reconocidos en la Constitución. El Poder Legislativo puede reglamentar los derechos, respetando en todos los casos su contenido esencial. De ese modo, los derechos constitucionales se dirigen al Decide Working en vallas infranqueables para el logro de cualquier objetivo comunitario, de cualquier política pública que se quiera instrumentar. Conforman, en expresión de Ferragioli, la esfera de lo indecidible por las mayorías, por los poderes constituidos. El derecho a la vida de las personas por nacer es uno de los derechos más claros y enfáticamente protegidos por el texto constitucional. En efecto, la Convención de los Derechos del Niño, que de acuerdo al artículo 75, inciso 22, tiene jerarquía constitucional, señala en su artículo 6º, los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. A su vez, la declaración interpretativa realizada por nuestro país y a la que el Constituyente de 1994 le otorgó jerarquía constitucional, señala, niño es todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años. De la simple lectura e interpretación de ambos preceptos constitucionales, surge que los poderes públicos deben proteger la vida de las personas por nacer en la máxima medida posible. El proyecto de ley contraría abiertamente el principio prohomine y el interés superior del niño que tiene jerarquía constitucional para establecer un principio inhumano que pretende legitimar el ejercicio de la violencia sobre un ser humano inocente e indefenso hasta provocarle la muerte y privarlo de su existencia, desconociendo así su intrínseca dignidad. El artículo 29 de la Constitución Nacional señala con particular énfasis que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos no puede quedar a merced de gobierno o persona alguna. Lo propuesto en este proyecto de ley deja la vida de las personas por nacer a merced de la voluntad de otras personas, desconociendo gravemente la manda constitucional que el artículo 29 impone a este Congreso. Julián Marías ha señalado que la mayor atrocidad del siglo XX ha sido la permisión y legitimación social del aborto, más grave aún que las dos guerras mundiales por el número de víctimas y por el oscurecimiento de la conciencia moral que lleva implícito. Un minuto, doctor. Perfecto. Estamos en presencia de lo que un destacado constitucionalista argentino ha señalado como ceguera axiológica o ceguera constitucional, enfermedad de la que tiene que estar a salvo este honorable Congreso. Tres. La negación del acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva de las personas por nacer. El proyecto de ley priva por completo del derecho a la tutela judicial efectiva a las personas por nacer. Sus derechos no pueden ser allí reclamados ni protegidos frente a los posibles abusos que con facilidad se pueden cometer en esta materia y pretende convertir el derecho a abortar en una suerte de superderecho exento y blindado de toda judicialización. La desconsideración hacia la dignidad de la persona humana, la falta de protección del derecho a la vida de las personas por nacer, la negación de su derecho al acceso a la justicia y la desatención del grupo tal vez más vulnerable de la sociedad son gravísimos vicios constitucionales presentes en el proyecto de ley propuesto y que exigen su completo rechazo. Su tiempo, doctor. Muy bien. Por el contrario, se hace imperativo la sanción de la ley prevista como manda constitucional en el artículo 75, inciso 23. Muchas gracias. Gracias.